Dice de mi pueblo que los músicos hacen un contrato con una sirena Si quieren saber cuánto durará, durará el contrato con esa sirena De un campo oscuro tienen que coger un puñado de quinoa para la sirena Y así la sirena se quede contando Dice la sirena que cada grano significa un año Cuando la sirena termine de contar Se lo lleva el hombre y la suelta al mar Pero mi madre dice, dice, dice Dice que la quinoa es difícil de contar Y la sirena se cansa de contar Y hace el hombre para siempre Y hace queda con el don Dice que la sirena se cansa de contar